de noticias. Gerardi, prepare el micrófono porque se viene un karaoke con este informe que es de nuestro compañero Rodi Gravina, pero que Sofía Fernández nos va a presentar. Ah, yo voy a presentar, bueno. A ver, ¿quién no la tiene en la memoria las canciones de los... No, no, yo te puedo asegurar que ya estuve viendo este informe que ha preparado nuestro queridísimo Rodi Gravina, en donde hay algunas que yo decía, ah, ¿te acordás de esa canción? Bueno, sí, me acordás. Hay algunas que uno no las tiene en la memoria. Espere, primero voy a ir con Chabelle y después quiero escucharlo a usted. Bueno. No vale Italia 90. No, no me digas eso. No vale Italia 90. Noches mágicas. ¿Cuál le gusta? A mí me gusta la Argentina 98. ¿Qué dije? 78, pero saquemos todo. Ahí está. No sé, porque tenemos ese recuerdo todavía de la canción, de la sonoridad social. Usted era un niño. Era un niño. Sonó mucho tiempo después y además tiene que ver con el campeonato mundial. Uno fue entendiendo después con el tiempo cuánto había de contexto y demás, pero no importa. Sí, pero saquemos eso. Estamos hablando de la canción. Si sacamos Italia 90, me parece que tengo esa sonoridad muy en el corazón. Mirá, algo que se armó debate, no la Mendoza, esta mañana, que hablábamos del significado que nos generan algunas canciones mundialistas, como por ejemplo la del 90. Algo que siempre, no sé, suena y a quien no se le eriza la piel o es una canción que no se genera una energía especial. Y la del 78, más allá de que también es como un poco épica, mística, la... Es bien marchita, te ves bien marcha. Sí, sí, por eso. Pero también tiene que ver con el contexto, ¿no? Sí, por supuesto. En el cual estábamos viviendo en la historia misma de nuestro país y también tienen que ver con eso las canciones. A mí me pasa, y lo dijimos el otro día, con la canción de Alfredo Casero, con Shimauta, que es de esa época que yo asocio con un momento triste, 2002. Pero no era canción mundialista. Nosotros la hicimos mundialista. Nosotros la vacuñamos, claro. Bueno, las que sí son mundialistas son todas las que integran este informe, Sofi. Bueno, ya dijimos con qué tiene que ver. Una que nadie se acuerda y va a salir en el informe es la de Plácido Domingo, mira. ¿Plácido? A ver. Llega un nuevo mundial. Llega Qatar 2022. Con el evento deportivo también llegan canciones y llegan artistas. Canciones mundiales son muchas. Sin duda, una de las más reconocidas es la canción de Italia 90. Un estate italiano. Un verano italiano. Y por supuesto, este mundial viene con alegría, con una canción que dice Haya, Haya. Haya, 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 Haya. Y tal vez la alegría sea contagiosa y las canciones, muy parecidas. Voces de excelencia han pasado por todos los mundiales. Pero en el 2006, Il Divo junto a Toni Braxton hicieron historia. Y en 1994, tres grandes, Luchano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carrera, dejaron la vara muy, pero muy alta. A la sensualidad del puertorriqueño con la Copa de la Vida. Chichester, volvió a Brasil. En este caso, para cantar La La La. Pero los argentinos en el mismo mundial, hicimos nuestra propia canción, casi, casi, casi oficial. Un año muy particular para los argentinos es el mundial 78. Con música compuesta por el gran Ennio Morricone, deja la impronta que queda en la historia y en el corazón de todos los argentinos. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo informe, eh! De nuestro compañero Roddy. Es espectacular. Muy bien, Roddy. Es muy lindo. Rectifico. Creo que después de la Italia 90, me gusta la de Ricky Martin. Ah, sí. Sí, la Copa de la Vida. A mí Waka Waka. Me gusta Waka. Ah, Waka Waka también. Sí, viene toda la mañana. Sí, viene toda la mañana. Sí, viene toda la mañana. Aparte, era como la copia. Yo escucho el Waka Waka y me imagino a los alemanes entrando por los dos costados, uno, dos, tres, cuatro goles. Un sábado a la mañana. Lleve a los alemanes a su tierra, déjelos allá. Había otra de Sudáfrica, ¿eh? Ojo, si la puede buscar el sonidista que se llamaba Waving Flag. Ah, era buena Waving Flag. Si la puede buscar antes de cambiar el tema, cuando la escuchen, además, el chico se llamaba Kanaan. K, apóstrofo, Anan. No me acuerdo de eso. Sí, muy buena. Les va a despertar recuerdos de ese Mundial 2010. Sí, muy buena. Después, bueno, hubo otras. Y el Divo no me acordaba. Yo tampoco. Y la de los tenores tampoco me acordaba. Esa es la del Divo. Es muy romántica, no es para un Mundial. Ojo, acá se dio algo que no sé si se había pasado antes. La canción del Mundial la hace un grupo italiano. El Mundial lo gana Italia. Fíjate vos, no había ocurrido. Nunca han hecho los argentinos una canción mundialista. Tienes razón. Podrían ser los palmeras, mirá. Bueno, sí, podrían ser los palmeras. Podrían ser los palmeras. ¿Quién más argentinos que es? ¿Quién otro? Uno es un folclorista. Sí. Escucha, ¿la tenés? Ponele. Esta es la que tengo, Sofía. A ver si te suena. Esta es Waving Flag. Bien del 2010. Muy buena canción. Bien, te vas. ¿No? Ah, ahora sí. Sí, sonó un montón. Bien, esto también me hace acordar los cuatro goles de Alemania. Y seguramente que en casa deben estar pensando, a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra y coincidir con nosotros o no. Pero...